¿Qué pasa con un futbolista? Muchos viajes, poco descanso, tuvimos una semana de descanso de un argentino B al otro, una semana de descanso con un torneo local y la verdad que mi familia lo sufrió mucho, mis hijos, así que creo que hoy fue mi último partido y la verdad que lo disfruté mucho. Gracias a Dios se nos dio una victoria que era lo que necesitábamos, era lo que queríamos, era la forma de despedirnos, de cerrar este ciclo de este argentino B. Gracias a Dios, argentino C, argentino B y otra vez argentino B siempre esperamos cosas importantes, que eso marca una forma de trabajo, marca esa metodología de laburo que tienen los profes y la profesionalidad que tenemos nosotros para estar día a día, día a día con frío, con lluvia, con lo que fuere, estar acá y bancarnos los entrenamientos y estar, hacer lo que nos gusta, que más allá de todo el tiempo, el mal tiempo y todo, es lo que nos gusta. Pero sí, fueron los minutos difíciles para mí en los últimos, para decir el pitazo final y siempre agradecido a toda la gente, saldrán bien las cosas, no saldrán bien, pero uno siempre trata de dar lo mejor en los 90 minutos para que los tres puntos se queden en casa, a veces no salen, como en esta segunda etapa, pero uno siempre trata de dar lo mejor acá. Gracias.